Recuerdo los besos en la distancia Puedo mirar tu voz diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo no vuelva a encontrar No esperes nada, busca ver qué pasa Este es donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez Tu vida sigue andando y yo también Este es donde estés, a veces enreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Bandido, el olvido que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro No quedas con ella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé que soy Si algo queda, creen entre el motor No hay solo en la memoria Dime nuestra historia Este es donde estés, ya no puedo prometer Este es donde estés, a veces enreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Hoy todo lo que era, ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Ni lo intenté Este es donde estés, ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Que este es donde estés, a veces enreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Hola, Elena, crochet de ض zaman Oh! 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 ¡Gracias!